Dios es poderoso, aleluya Gloria al Señor, ¿quién será que usted estuviera de pie conmigo un momento? Gloria al Señor Gloria a Dios por estos jóvenes, bendito sea el Señor Felicitamos a la hermana Keila, gloria al Señor Hay que hacer lo que Dios nos llamó, hermano Hay que envolverse, hay que envolverse en la presencia Aleluya Esto está tremendo y se pone mejor Primera de Juan, gloria al Señor Después del libro de Pedro, gloria al Señor A su nombre gloria Santo Dios Santo Dios Si el hermano David me le da volumen al micrófono rojo No funciona, gloria al Señor Quizás se desconectó A su nombre gloria Primera de Juan, capítulo 2 El tiempo ha avanzado, necesito que me ayude con su meditación para yo avanzar también Adoramos a Cristo Adoramos a Cristo, gloria a Dios Primera de Juan, capítulo 2 Primera de Juan, capítulo 2 1 John Chapter 2 Vamos a estar considerando del verso 15 al 17 Yo quiero hablar de divorcio hoy Hoy hay gente que tiene que divorciar hoy There's people that have to be divorced today They gotta get a divorce A su nombre Vamos a considerar, vamos a comenzar leyendo We're gonna read Usted comienza leyendo en inglés We're gonna read in English first In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit Amen Do not love the world or anything in the world If anyone loves the world, the love of the Father is not in him For everything in the world, the cravings of the sinful man The love of his eyes and boasting of what he has and does Comes not from Father, but from the world The world and his desires pass away But the man who does the will of the Lord lives forever A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amen No amen al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Levanta tu mano al cielo y ora conmigo Padre, en el nombre poderoso de Jesús Hemos leído tu poderosa palabra Necesitamos que a partir de ahora, Dios mío La misma unción que ha estado fluyendo hasta ahora Continúe fluyendo Y tú nos ayudes, Dios mío A recibir esta palabra Ayude a mi hijo a traducir Ayudes a mí a hablar tu palabra Que la unción tuya La chequina tuya Repose sobre nosotros Y a ti sea la gloria Y sea la honra Por los siglos De los siglos Amén Dígale que está lo suyo Necesito divorcio Dígale, dígale, no tenga miedo Dígale que está lo suyo Necesito divorciarme Ahora dígale más Yo no puedo seguir así Necesito el divorcio Hace cuestión de unos días Me llamó un varón Y me dijo Le dije a mi esposa Que lo que nosotros necesitamos Es divorciar Imagínate que un pastor Tú lo llames y le digas eso Digo, oye, eso me haces Dios Sele un nuevo pastor Con él suave Yo le dije a mi esposa Que tenemos que divorciar Lo que es de la carne y del espíritu Y yo me gozaba Con este hermanito Ángel estaba hablando De la carne Y divorcio quiere decir Separación A modo de introducción Una vez que le dijimos Amén a Jesús Le dijimos que no al mundo Nos separamos Yo sigo diciendo Dile al que está al lado tuyo Necesito divorciarme Porque aquí hay gente Que están casados varias veces Supuestamente se casaron con Jesús Supposedly they got married With Jesus Pero también están casados Pero también están casados Pero también están casados Con el mundo With the world El domingo pasado Yo mandé una palabra Last Sunday I sent a message Se la mandé a Pici Pa' Brooklyn I sent it to Pici Pa' Brooklyn Porque no era pa' aquí Era pa' Brooklyn Because it wasn't for here It was for Brooklyn Pero esta palabra es pa' aquí But this word Is for here Y yo quiero que Dios Me ayude Porque yo necesito Que usted salga de aquí Sabiendo Que si tú estás casado Con Jesucristo Tú estás divorciado El mundo Y te lo voy a mostrar Con la palabra de Dios El yo Hay que separarlo de la carne Y unirlo al Espíritu Es decir Hay que divorciar Las cosas que son de la carne Con las cosas que son del Espíritu Jesús dijo Y voy a citar La primera cita bíblica En el libro de Juan Capítulo 15 Si usted quiere Pueda anotar La cita bíblica Para que después La estudie en su casa Capítulo 15 Del libro de Juan Dice el verso 18 y 19 Si el mundo os aborrece Sabed que a mí Me ha aborrecido Antes que a vosotros Si fueres del mundo El mundo amaría a lo suyo Pero porque no soy del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso El mundo Os aborrece Si el mundo os aborrece Por eso Por eso que el que le caiga bien A la gente del mundo Algo está haciendo Que hace la gente del mundo Algo está haciendo La misma cosa que hace la gente del mundo Pero si tú haces las cosas de Dios El mundo te va a aborrecer A su nombre Y sigue Jesús hablando En el libro de Juan Porque a mí me gusta Jesús como instruir A sus discípulos En Juan capítulo 17 Verso 14 Dice Yo les he dado tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo I've given them your word And the world Has hated them For they are not of the world Any more than I am of the world So el mundo Nos aborrece Porque no pertenecemos al mundo So the world Doesn't like us Because we're not of the world Nosotros El trabajito de nosotros Digo trabajito pequeño Porque trabajo grande Ya Dios lo hizo El pequeño trabajito Que Dios no ha dado a nosotros Es ser embajadores De él aquí en la tierra Es ser representante De él aquí en la tierra Y yo no puedo representar A Dios con las cosas del mundo Para yo representar a Dios Tengo que representarlo Con las cosas de la palabra de Dios If I represent the Lord I have to do it with the word of God And with the things of the Bible A su nombre